Música Cortos trocitos, uno para mí, y llévate el truco también. A lo mejor puede ser uno pequeño, pero que es para... Una edición más, creo, si no me desmientes, Pepe, que la 55 de la Feria Nacional de Maquinaria Agrícola de Lerma. Un clásico, un certamen que es referencia para todo el sector agrícola nacional, y donde incluso en un día como este, con una climatología, por otra parte, que yo creo que les gusta especialmente a nuestros agricultores, pues los agricultores de la región y de otros muchos puntos de España. Hablamos del año pasado nada más y nada menos que de 105.000 visitantes en los tres días de la feria, pues vienen a conocer las últimas novedades tecnológicas en materia de maquinaria agrícola. Hay dos primeros datos que les habrán dado los organizadores, pero que yo quiero subrayar como datos positivos. El crecimiento de un 12% en el número de los expositores, tanto los de maquinaria como los de productos alimentarios, y también hasta los 80.000 metros cuadrados, el crecimiento bastante notable de la superficie utilizada para la feria y para las actividades que con la feria se organizan de demostraciones, etcétera. Una feria de maquinaria al comienzo del año agrícola, como podemos considerar el mes de mayo, por lo menos en lo que se refiere ya a las perspectivas de las producciones de invierno, que está en consonancia con la importancia que el censo y que el parque de maquinaria tiene en una comunidad agrícola y ganadera como es Castilla y León. Algunos datos que me pasaban y que yo podía estudiar esta mañana, pues así lo avalan. Ese parque de un poquito más de 150.000 tractores, que viene a representar el 14% de los tractores de España. Ese parque de 14.000 cosechadoras de cereal, que viene a suponer el 26% de todas las cosechadoras de cereal de España. El 65% de las cosechadoras de remolacha, teniendo en cuenta la preponderancia de ese cultivo en nuestra comunidad. O el 18% de todas las cosechadoras de forrajes de España ponen de manifiesto la importancia que las máquinas, que la mecanización, pues tiene en explotaciones modernas y en explotaciones competitivas. Y el esfuerzo de inversión que vienen realizando los agricultores de la comunidad y también los ganaderos, pues para que sus explotaciones sean más modernas, más mecanizadas, más desarrolladas tecnológicamente, más competitivas, más rentables. En consonancia también con la incorporación de jóvenes al medio rural. Hay otro dato, otro dato positivo que me gustaría destacar. Es todavía incipiente, pero en contraste con lo que ha sido la caída de ventas de maquinaria desde el año 2007, el año 2014, que por otra parte no se cerró como un buen año desde el punto de vista del volumen de producción agrícola y ganadera, sin embargo ya tuvo un repunte en la compra, en la venta de maquinaria. Estamos hablando de un crecimiento del 1,2%, que en el caso concreto de Castilla y León se habrá concretado en casi casi 5.000 máquinas nuevas, de ellas unos 1.400 tractores. Y lo que es más importante, porque eso es lo que vemos aquí, lo que percibimos, unas inversiones por parte de nuestros agricultores y ganaderos de unos 200 millones de euros, que vienen a representar el 23% de las inversiones en maquinaria que se hicieron en el conjunto de España. Son unas inversiones que la Junta de Castilla y León viene apoyando. Yo quiero recordarles que en el periodo de programación 2007-2014 nosotros habremos apoyado con aproximadamente 125 millones de euros la compra de unas 15.000 máquinas a través de dos líneas evidentes, modernización de explotaciones y primera instalación, la de los jóvenes que se incorporan por primera vez a la actividad agraria y a la actividad ganadera. Y he de decirles que esa misma línea y por esa misma cuantía aproximada de 125 millones de euros se mantiene, se va a mantener abierta hasta el año 2020, se ha incorporado al nuevo programa de desarrollo rural y esperemos que sea también un buen alicente para que se produzca esa renovación y esa compra de nueva tecnología y de nueva maquinaria. La Feria de Lerma este año coincide con un protagonismo de la agricultura y la ganadería, también en Burgos, el lunes o el martes. El martes pasado teníamos la oportunidad de con todo el sector, organizaciones profesionales, cooperativas, empresarios agroalimentarios, clausurar y presentar las conclusiones definitivas de Agro Horizonte 2020. Agro Horizonte 2020 es el programa de políticas agrarias que la comunidad va a desarrollar en los próximos años que viene a cerrar cuatro años muy intensos desde el punto de vista de las políticas agrarias, aprobación de una ley, reforma de la PAC, ejecución del antiguo PDR, puesta en marcha del nuevo PDR, programa de alimentos, puesta en marcha de la ADE rural, el nuevo plan de cooperativas y que determina que ese sea un instrumento que apueste por el futuro, por la modernización y por la competitividad, apostando muy decididamente, vuelvo a repetir, por ese dato fundamental básico de la incorporación de jóvenes a la actividad de la agricultura y la ganadería. Cuatro mil jóvenes en el último periodo, objetivo de cinco mil jóvenes de aquí al año 2020. Y viene a coincidir, como les digo, con la nueva PAC. Una nueva PAC y un conjunto de recursos que determinan que, con destino a la agricultura y la ganadería de Castilla y León, agricultores y ganaderos y a la industria agroalimentaria, la comunidad va a disponer de más de 10 mil millones de euros, 10 mil millones de euros, que yo creo que van a ser un impulso definitivo para que la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria en el horizonte del año 2020 contribuyan también a la dinamización de la economía, a ese crecimiento sostenido de la economía y a la creación de empleo intenso en los objetivos generales de la comunidad. Y finalmente, ya para finalizar, hablando de la PAC, estamos trabajando y de forma muy activa, es un enorme esfuerzo que yo quiero subrayar y agradecer a la consejería para la puesta en marcha de la nueva PAC. Estamos hablando de un volumen de ayudas directas que va a equivaler a unos 6.500 millones de euros de aquí hasta el año 2020. El 1 de marzo nos pusimos a trabajar con un sistema informático propio para que se vayan produciendo poco a poco las nuevas solicitudes de la PAC. Es decir, es que en este momento ya hay 50.000 solicitudes, de las 85.000 aproximadamente que prevemos se pueden producir, y este es un esfuerzo en una doble dirección. La nueva PAC trae muchas novedades, desde el punto de vista también de los pagos, junto a los pagos básicos o pagos directos va a haber unos pagos complementarios y también unos pagos acoplados. Se va a definir el mapa español de la agricultura a través de 51 regiones agronómicas. Hay otro tipo de novedades también, pero sobre todo nosotros estamos trabajando intensamente ahora para que en el próximo mes de septiembre tengan los agricultores y ganaderos de Castilla y León la garantía de que la Junta, de que la Administración Regional va a ser capaz ya de realizar el reconocimiento de los nuevos derechos de la PAC y en el mes de octubre seamos capaces ya de abonar los primeros anticipos de una nueva PAC, que debe ser ese elemento que revolucione también en materia de maquinaria e innovación la agricultura y la ganadería de este siglo XXI en Castilla y León. Gracias por ver el video.